It's f***ing up. Creo que va a despegar, ¿no? Espera. Me da tiempo, me da tiempo. No, 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 no. No, no, no. No da tiempo. No acelerar suficiente día que era. Hay dos fines para pasar. El avión es siempre al revés donde va el viento. Me acuerda la rotonda allí. Y luego va. Siempre hay viento en la nariz. Parece que para allá ya no le da tiempo. Va a la vuelta. Si solo hay una pista y no hay calle de rodaje, tiene que utilizar la misma pista como ni ahora. Claro, tienen que... Te hagas tú. Sí, lo vamos a despegar para allá. Pero vamos a despegar ya. Es que ha ido al final. Oh, I need to do... Ok. Sí. ¿Dónde está? Se ha ido al final a cabecera de pista. Total, no. Yo hago vídeo. Qué pena, yo quería pasar por aquí pero ya no se hace. Esto es lo que tú querías, ¿no? Sí. Me hubiera molado estar con el coche aquí parado. Yo quería venir... Yo quería venir a grabar por esto, también. Sí. Ya viene. Ya lo escucho. Ya viene. Ya viene. Fidio, graba. Está tirando. Pero lo vas a ver levantarse allí. Yo quería ir aquí, ¿no? Ya está, muy bien. Del Billo. Flap... Test. Climb up, 3, 2, 2. Dumb. La parada. ¡Dumb right! ¡Uh! Ok, ok. Router. Bueno, vamos. Ahí está ya no hemos visto. Mira, alrededor ya ha lejos. Ah, sí.